Guajira B ¡Vamos a Guajira, ven! ¡Vamos a! Tengo un conunco rodeado de bellas farmas y el monte donde cantan los ensontes, lindos trinos modulados Allí se verá formado el más bonito vergel y las flores dan la miel, más dulce que se ha probado ¡Ven! ¡Vamos a Guajira, ven! ¡Vamos a Guajira, ven! ¡Vamos a Guajira, ven! ¡Vamos a! Nunca se nota tristeza, hay en mi verde campiña donde la caña y la piña a la tierra dan riqueza Allí la naturaleza regó toda su hermosura y todo el que lo mejora, que ahí el paraíso empieza ¡Ven! ¡A gozar, Guajira, ven! ¡A gozar, Guajira, ven! ¡A gozar, Guajira, ven! ¡A gozar! ¡Ven! ¡A gozar, Guajira, ven! ¡A gozar, Guajira, ven! Después que la tarde muere me acuesto en la choza mía Y espero ahí el nuevo día que feliz y alegre llegue Y mientras duermo prefiere mi fiel perrito trabuco Cuidar de todo el conunco porque fiel y a mí me quiere Guajira ve, Guajira ve, Guajira ve Guajira ve, Guajira ve, Guajira ve Guajira ve, Guajira ve, Guajira ve, Guajira ve Guajira ve, Guajira ve Guajira ve, Guajira ve Guajira ve Guajira ve Guajira ve